Bueno, vamos a continuar con las preguntas que están aquí en el por escrito. Maestro, en la cadena continua se necesita guardián. En la cadena continua se necesita guardián y sí se necesita trazar el círculo mágico. En la cadena continua. Después de una polución nocturna, una persona puede hacer cadena o hacerse al centro o no asistir a la cadena. La verdad es que nosotros no somos nada todavía. Caerse uno y quedarse en el suelo sería hacer el peces de un bobo uno. El que se cayó está en el de levantarse rápidamente. Si hay una polución nocturna, una cadena sexual, la cadena o cualquier trabajo que se haga es beneficio para recuperar esa fuerza. Pero si queda uno caído, caído sigue. Hay que pararse y emprender a caminar nuevamente. Con más cuidado, pero hay que caminar. No quedarse en el suelo. Maestro, ¿un animal puede romper el círculo de protección un insecto? Cualquier animal doméstico o en la calle también del monte puede romper el círculo. Porque el círculo está hecho únicamente para entidades diabólicas. Porque si hay algún animal que entra o sale, o una persona o cualquier cosa, debe trazarse el círculo nuevamente porque se queda roto. ¿Puede colocarse el nombre de una persona en la cadena de curación sin que ella tenga conocimiento? Se puede pedir por cualquier persona en una cadena de curación. Pero sin que ella tenga conocimiento porque no le interesa. Pero si nos ponemos nosotros a trabajar en los grupos por gente externa, gente que está haciendo lo contrario de lo que nosotros perseguimos dentro de la gnosis, moriríamos haciendo cadena, esclavizaríamos haciendo cadena a los demás, como el ejemplo que les pongo, y los demás revolcando, sino bregándolos a limpiar. Entonces no sería verdaderamente muy aconsejable para los grupos que pongan a trabajar para la gente externa, ya inclusive un familiar ya es diferente. Pero si nos ponemos a trabajar por todos los enfermos que hay, tendría que haber una cadena permanente. Y no habría personal para sostenerla. Porque por los del grupo y ciertos familiares que tengan los del grupo, que estén enfermos, quebrantados de salud, se puede pedir por ellos. Maestro, ¿podemos usar las conjuraciones para defendernos de bandidos y asesinos? ¿O aquí en lo físico tenemos que apelar a armas de fuego, cuchillo para defendernos? ¿Podemos usar las conjuraciones para defendernos de bandidos y asesinos? ¿O aquí en lo físico tenemos que apelar a armas de fuego, cuchillos para defendernos? Bueno, vemos por ejemplo dos aspectos, el revolucionario, hablémosle, y el místico. El místico sirve para en caso, por ejemplo, de un ataque de la orilla negra, pues utilizamos los mandrán, las procuraciones y nos defendemos. Pero ya personalmente entre un bandido, que va a quitarle el cuerpo físico a uno, pues hay que defenderse a como debe lugar. Esta pregunta me la hizo el maestro Samael, recién entrado a la Gnosis, me la vemos unos 60 en el grupo. Y me dice, nos reunió y nos hizo esta pregunta. Esa pregunta me la hizo a mí primero. Me dijo, Joaco, ¿usted qué hiciera? Que en tu día, en sus hijos que tienen, no fueran varones o hembras, y vinieran unos bandidos a vilar tus sillas, ¿qué haría usted en ese momento? Le dije, maestro, yo sí tengo un arma, le doy bala hasta eliminarlos, o machete, o paro, o lo que sea, pero yo me hago ver, me hago matar primero. No me contestó nada al maestro, o sea, el que sigue así hasta que terminó con todo el personal. Unos decían que apelaran las procuraciones, otros que invocaron a los maestros, en fin, una cantidad, cada uno pensaba diferente. Y ya terminó con el último medio. Digo, el único que ha contestado lo que debe hacer un amo de casa, o un dueño de casa, fue Joaquín. El único que contestó lo que debe hacer un jefe de casa, es eso. Acomodé el lugar debe defender la familia, o defenderse, cueste lo que cueste y pase lo que pase, sea con lo que sea. Ahora, vamos a explicar, ¿un arma será buena o mala? ¿Qué concepto me dan ustedes, señores delegados del arma? ¿Mala? Ni buena ni mala. A ver. Diga. Depende de cómo se use, es como el dinero. Bueno, es una tremenda realidad. El arma no es buena ni es mala, depende del uso que se le dé. Si la usa uno en defensa de su familia y de su vida, es buena. Pero si vamos a asesinar a gente por gusto, porque nos miraron mal, es mala. De modo que eso es según el uso que se le dé. Entonces, esa es la respuesta para esa pregunta. Uno, como jefe de casa, o en casos de emergencia que ya no vayan a asesinar a uno, y puede defenderse con un arma o con lo que tenga, defiéndase. Porque si se deja asesinar ante la ley divina, si se deja asesinar por santurrón, porque no puede matar, es peor el karma. Porque el que lo iba a asesinar a uno, el vampiro que lo va a asesinar a uno, es un demonio, que no le importa nada. Nosotros debemos conservar el cuerpo físico para trabajar en la gran obra, y en bien de la humanidad. Gracias, maestro.